Hace tiempo que no me pasaba Este, según yo ya había hecho la intro del video Incluso miren donde estoy ahorita Y estoy en el MT Corona Y me voy dando cuenta De que no había iniciado grabación Hola gente, ¿cómo están? Como pueden observar, ya estamos en un nuevo episodio De nuestro random vlog de Perla Reluciente Y pues bueno, este, pues bueno Ya estoy hasta aquí en el MT Corona Esto se debió a que como ya les comenté Este, según yo ya había iniciado grabación y no había iniciado nada Pero bueno Les voy a comentar un poquito por arriba Lo que les había dicho Que era que el episodio pasado Este, habíamos tenido alguna que otra bronquilla Con el problema del Que no puedo poner motes Porque se me buguea el juego Entonces, todavía no puedo arreglarlo Este, yo creo que vamos a seguir así sin motes Y si quieren un mote yo se lo pongo al Pokémon Si no lo saco sin mote Lo voy a poner de una manera Este, con un programa externo Entonces, solo así voy a poder poner motes Porque si no se me crashea el juego Bueno, no se me crashea, se me queda pegado Y no puedo mover ni nada O sea, no se que es lo que ocasiona Bueno, se que es lo que ocasiona Que es el cuadro de texto que debería salir Entonces, no se como arreglarlo todavía Voy a tratar de seguir arreglándolo Si no, o sea, si continuamos igual No creo que pase nada Así que bueno, X Y decía que también Ya estamos, bueno Ya estamos aquí en el MT Corona Ya puedo usar fuerza Que la verdad El episodio de ayer Uff Se complicó nada más por eso Bueno, voy a empujar la mesa La mesa No sé qué estoy pensando Voy a empujar la piedra Y no Para, es para acá, no Un grado ¿Qué está pasando? Uff Corre, 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 corre Estrés, si lo hubiera vencido La musiquita me puso Muy nervioso, eh, les juro que la musiquita Me puso muy nervioso Oigan, ¿escuchan bien o está muy bajo? Creo que está muy bajo, ¿no? Ahí está, ¿no? ¿Ya lo escuchan mejor? Sí, es que estaba detectando Los niveles de audio Y los veía muy bajo De repente no sé qué le pasa a mi computadora Que le baja el volumen a las cosas Pero bueno, ¿es para acá? ¿Sí estoy yendo bien? No sé Ah, me imagino que sí Esto sigue siendo el M.T. Corona, ¿no? Sí, aquí ya tengo Pokémon Entonces no puedo atrapar, pero Quiero quitarme esto Despejar Una Pokémon Ok, voy a quitar el reloj que me molesta Ahí está Raíz grande Me Ah, por cierto, el equipo se quedó igual No ha cambiado exactamente No ha cambiado exactamente No ha cambiado nada Está igual Eh, de hecho Estuve pensando que tal vez Debería dejar al equipo 41 A los que están en 41 En la En la En la caja Porque Por ejemplo A Sheriff le faltan 900 Es muy poquito No, a Arnulfo también ¿Sabes qué? Lo voy a guardar en la caja Porque me da miedo Que suban a 42 Los voy a guardar Los voy a poner aquí No quiero que suban más Y voy a agarrar al Blissey Al final regresó el Blissey Y al Togepi Pues miren Bueno, el Togepi no Voy a agarrar al Uf, es que no tengo a nadie más fuerte, eh Ok, voy a agarrar al Togepi Y va a ver si evoluciona Digo Vamos a ponerle esa cosa Al final Los volví a traer en el equipo De verdad No sé qué me pasa Claro Vamos a dárselo a hierro Listo ¿Listo esto? Ah, ciclón La conseguimos en el episodio pasado Está bien No voy a cambiar el layout Porque la verdad Hace poco tiempo El que traiga a este equipo Como lo traigo ahorita Entonces no vale la pena cambiarlo El chatot El chatot nos está saliendo En todos lados, ¿no? Ya van dos Crees que lo veo Tres En diferentes rutas Uf, creo que se subió mucho La música de De batalla, eh ¿O no soy yo? Igual soy yo Creo que soy yo Ok Eh No, no voy a pelear ni con él Voy a escapar No me deja Qué molesta el chatot, eh ¿Por qué no me deja? Uy Sin problemas Ya me he metido dos golpes Te odio Voy a ponerme un repelente Eh Sí tengo, ¿no? Ah Iba a ir a comprar Es verdad Tengo que comprar Vale Pobre de Altaria Ya le pegaron bien feo Uh A ver Me pintaba los labios Traigo esa canción Metida en la cabeza Ah, no Ah, no Pero pasa por acá, ¿no? Sí Uf, creí que me voy a quedar atarado Bola férrea Todo esto por una bola férrea Creo que hay algo Del otro lado de allá, ¿no? Acá ¿Cómo bajo? Ah, por aquí Según yo hay algo aquí Ya sabía Cuchara torcida Es la Para aumentar los ataques psíquicos Y hay algo allá abajo ¿Vale? Bueno, vamos a recolectar Todas estas cositas Hay algo más allá Lenta resia ¿Cuál es esta? Se me hace que es la Comenta Eh Los Zeps ganados A velocidad A ataque especial Sí, obvio ¿Vale? ¿No está mal? Voy a ir por esa cosa Porque me intriga Saber qué es Uf Duran bien poquito Los super repelentes Necesito comprar Máximos Y es que no quiero Que me salga ningún Pokémon Porque no quiero Que suban el nivel O el equipo en general Vale Donde si es una tontería Me voy a enojar Bueno Se la puedo poner Altaria Para que pegue más fuerte Al ataque Pero no vale la pena Tampoco O sea Poner un objeto Solo para un ataque Como que Vale Eso es por aquí Perdón Bien Ya estamos en la ruta 16 Eso significa que puedo Atrapar un nuevo Pokémon Y eso me interesa Porque la verdad Necesito ver Qué más puedo hacer Con el equipo Necesito un Pokémon Muy bueno Así que Vamos a cruzar los dedos Porque necesitamos algo Muy bueno Una Dos Bueno Si quiere salir Se me olvidó Que yo soy El repelente Bueno Ahora sí Y el primer Pokémon De ruta Es un No cuenta No cuenta gente No Sé que también No es un legendario Que digas Puff Es un Aslef No verdad Pero Es por parte de la regla No lo voy a hacer Aparte No me gusta tanto O sea Estéticamente No me gusta tanto Aslef Creo que los tres Legendarios Estos Aslef Y Uxie Tienen una buena temática Pero No me gustan Estéticamente Ahora sí Vamos a ver qué es Prefiero Aslef Wow Uf Que triste Hasta Hasta me dio el bajón Vamos a apagarle Con sombra débil No creo que No le puedo atacar Con ataques de prioridad ¿No? Ok El ataque Lo vencerá Sí ¿Verdad? Tengo que ir a comprar Porque vuelas también Uno Dos Tres Es complicado Sonámbulo Es que no le puedo pegar Con sombra débil Y cualquier otra Tengo que sacar algo De ahí Voy a meter al Pichuichu Ok Ah Se convierte en el En el plus Solo por eso Agarré a Jetta La verdad Se me hace que La habilidad es muy buena ¿Con qué le pego? ¿Puño hielo? Su misión A ver Doble filo No creo que lo tumbe No lo tumbe Pero sí recibo daño ¿Puño hielo? ¿Por qué el granizo Me golpea? ¿Soy hielo? ¿Aún pega a los hielo? No sé La verdad Creo que sí Creo que No No debería ¿O sí? Al menos de que es Porque Ok Vale Al menos de que sea Porque es este Un ploso Laurita Entonces si le pegue No sé Voy a meterle la ultra Se va a atrapar ¿No? Si no se atrapa Se va a morir Por el granizo Vale Se atrapó No me convence Lo voy a atraer Porque ya Lo atrape Porque me salió Realmente ¿Quieres poner un nombre? No Ya les dije La situación Pero si alguien Quiere el mote De este ploso Dígamelo Y yo se lo pongo Sin problema Vamos a verlo Datos Es fuerte Creo que No cambia nada Exactamente Cuerpo Vivido Vivido Perdón No puedo usar Ataques de prioridad Y ya Sonámbulo Puño Hielo Sumisión Y doble filo Les digo No me convence mucho Lo voy a O sea De hecho Voy a hacer una cosa Un sasto de pie Ah no lo puedo sacar De la pokebola Que raro Vale Un wishmour Ah me hubiera gustado Más el wishmour Bueno pero no Ya tengo un explode Entonces Que al explode Al final no lo traje Por la habilidad Te preocupé por la habilidad Te preocupé por la habilidad Que dije Sabes que no No lo voy a traer Y aparte Porque era nivel 2 Tenía que subirlo muchísimo A nivel Dije Paso Paso Si hubiera sido un pokemon Muy bueno Que valiera mucho la pena Entonces si ¿Es para arriba? ¿O es para acá? Siendo que aquí Es un objeto Nada más Tengo que cambiar A Algodón Ya empezamos Con estos problemas Voy a meter a mi lady Y a ver ¿Qué pasa? ¿Vale? No sé si Ah mira Puedo evitarla Bien Aquí ahora Incienso roca Les digo No ¿Vamos a pasar por acá? No valió la pena Esa vuelta Ok Bajamos por aquí Corre ¿Por qué pasé? No entiendo Bueno Va a ser complicado Primer combate Del episodio Gente No sé que tenga Bueno Tiene un pokemon ¿Me sirve? La entrenadora Guay Laura Un rals Ok Estamos bien Solo tengo que tener cuidado Con que no tenga algo Súper extraño O una explosión Bueno Es blis Igual No No creo que lo aguante No Si lo aguanta Porque sería un rals Entonces Mientras no tenga nada Muy raro el rals Todo está bien ¿Onda volteo? Uno Por suerte Lo va a aguantar Seguro Es un ataque especial A un blis Onda volteo de nuevo Es que No le va a pegar Este Partido de nuevo Por eso Ni lo intento La verdad Eso fue súper efectivo Y miren lo que le hizo Voy a pegarle Con mi nuevo puño Listo Acá Al rals Si apenas Me va a dar experiencia Adiós Adiós Tengo que ver Una cosa Datos No es aquí Ok Le falta un rato Vale Voy a ir por aquí Es por abajo Porque se voltean Justo cuando pasa O sea Debí esperarme También fue por Impaciencia mía Impaciencia mía Da Tum 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 Tres pokémon Tum 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 Es que Milady No sirve mucho Aquí Le voy a pegar Con Con Mediapuño Deseo No va a hacer nada Obviamente Ah mira Le pega bastante bien Ah fue crítico No le va a hacer nada Al fin Está sirviendo un poquito De Milady 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 Pero es que El problema Les digo Es que No tiene muy buenos ataques Entonces al final No me viene tan bien Eso fue crítico Vale Cae Otro crítico Mira Me está cayendo Críticos Y Pum Bueno Queda el Kiria Adiós Algo 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 Al 39 Un Night Tales Voy a cambiar Voy a meter otra cosa Voy a meter Apoymentos O sea No quiero que sube mucho Pero La situación La situación La situación está complicada Con el equipo Que tengo Y más que nada Porque no puedo Tener mi equipo Base Ah El granizo Es que se quitó La ráfaga Delta Vale Vale Salmuera Debería caer de uno Lo aguanta El problema El problema Es que no le puedo Usar A tu Salmuera Por el Tormento Cabezas ¿Será suficiente Para Tomarlo? Yo creo que Sí Vale Me sirve Vale Si fue suficiente Y al siguiente Quizá le voy a tirar Un Salmuera Sé lo que sea Debería tumbarlo Con ese Coránima Ok Milady El 41 Giorhal El 37 Sale Acuamentos Ah no Perdón Le pegan Acuamentos En el granizo Ahora sí Un lat Es que no puedo Sacar otra cosa ¿Qué es esto? Escudo recio ¿Le voy a tirar Un super diente? Y Vale ¿Le voy a pagar Con Salmuera? Es poco efectivo Pero es staff Y me acabo De subirla Uff Me asusté Las características Así que creo Que debería Hacer suficiente Daño Sí El granizo Debería tirarlo Debería No aguanta Nada A través de email Listo Vámonos Esa animación No sé No sé por qué Crítico Vale Es el episodio De los críticos Gente O sea Acuamentos El 41 Vale Aprender algo No No aprendí nada Ya voy a tener más cuidado Con los entrenadores Que de repente Se vuelten Cuando no quiero Bueno Continuemos Ahora sí Voy a tener más cuidado Voy a evitarlos Aquí se puede curar Uh Sí Eh Sí Y ahora sí Ya puedo volver a poner A Altaria Bueno Algodón A arriba Porque mi Lady Les digo No me convence mucho ¿Eh? Aguirre No puedo sacar ¿Por qué no puedo sacar Nada de la caja? A que me acompañen Se me dice Que es por la zona Donde estoy Eh Esto ya es otra ruta Creo que sí Ya debería ser la 17 No Todavía no Tengo que pasar este Y ya es la 17 Gírete Gírete Gracias Ok Vale Ya estamos en la 17 Es obligatorio Es obligatorio Así que Vamos Es nada más uno Sí Nada más es uno No sé por qué Me moví Pokémon Para ver Atrás del árbol Vale Tres Pokémon Un Raichu Uf Qué bonito es Eh ¿Con qué le pegaré? Voy a usar un Danza Dragón No he usado un Danza Dragón Un buen rato Si uso un Danza Dragón Yo creo que se los puede Swipear a todos ¿Eh? Vamos a averiguarlo Legado Uf Recuerdos Del episodio de ayer Lo bueno es que me regaló El turno del Danza Dragón Así que Me sirve Qué bonito es la animación Del Danza Dragón Un suelo Me quedo Le va a perder El testarazo Pero me va a doler El retroceso Puño trueno Venga Uf El daño Lo aguantó Es normal ¿Verdad? No le puedo pegar Con el sombra vil Eh ¿Al ataque? Ok Qué bueno que no uso Este Puño trueno Me arriesgé al dejar Algodón No le hago nada Tengo que sacar Algodón ¿Eh? ¿Pero qué meto? Galleta Pero se va a convertir En el suelo Y el balazo No le va a hacer Nada de daño Voy a pegar Oye Ese suelo Está muy bien Miren Uf Puño trueno Tajo cruzado Vale Cae Se me está Complicando Se me olvidó Que tenía El plúsel ¿Eh? Gilberto Un combi Vale Lo voy a dejar Y lo voy a pegar Con romperrojas Me gusta mucho Este ataque Cómo se ve La animación Aquí Esto No me gusta Cómo se ven Aquí los entrenadores Guay Se ven raros Vale Voy a ver Qué acomodo Porque No puedo Tener algodón Y al final Regresa Acuamentos Arribas Es que De verdad Ya puedo Atrapar Pokémon Aquí Tengo que Tener cuidado Estoy seguro Que debe haber Objetos Por alrededor Debe haber uno acá No Acá arriba No Aquí uno Veamos Qué es Hiperpoción Vale Está bien De hecho No he usado Pusiones Ahora que lo pienso Creo que Si no he usado Pusiones En esta En este random Porque Hola Golpe Fantasma Nada mal Nada Nada mal Ese es Un Bichito Un entrenador Perdón Uno de esos Ninjas Drago aliento Qué está pasando Con las MTS Ah Es que Es de Parrocas Ok Acá arriba Debería Algo No 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 Es muy poca distancia Como para que me haya visto Mucha distancia Bueno Dos Pokémon Un Persean 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 es Es un Pokémon Como que me gusta Pero a la vez No No sé Es muy raro Me copio con ánima Ok Lo voy a pegar con Superdiente Y luego Salmuera Pico taladro Vale Debería aguantarlo O sea No debería aguantar El Salmuera Según yo Amago Venga Vale Si está bien Uff Demasiados combates Y muchos que no he querido Sube con con ánima A ver que sale Jet al 40 A ver Debería evolucionar Jet aquí Y la verdad No quiero Me lo quiero quedar Como Como Snowwear Por la habilidad Pero Y si aprende algo Muy bueno No sé Ahorita lo pienso Un Modrim Lo dejo y le tiro Este Como se llama Patadina Y listo Vámonos Listo Ahora se viene la decisión Vale Que hacemos Lo evoluciono O no Porque Puede ganar Una habilidad buena Como puede perder Puedo perder impostor El impostor Es muy buena habilidad Pero No sé Saben que Vamos a hacer esto Como hacemos En este canal Cuando no sabemos Qué hacer Con una decisión A la suerte Vale Puede que me arrepiente De evolución Puede Puede pasar Sin duda Pero Vamos a estrenar Nuestra monedita De Arceus Ahí está Bueno más o menos se ve Vamos a estrenar Nuestra monedita De Arceus Qué bonita es Para tomar decisiones Así que vale Cara Evoluciona Bueno ahí lo ven Cara evoluciona Cola No evoluciona Una Dos Ay Esto no cuento ¿Listos? Una Dos Cara Lo voy a dejar evolucionar Puede que me arrepienta De esto Pero La moneda Ay Ay la moneda Vale No quiero ni ver Puede ser algo muy bueno Como algo muy malo Ahí está Jetta Una bomba Snow Por favor Necesito Una buena Habilidad Picoteo Eh ¿Qué hace picoteo? Es el que roba vallas ¿Verdad? Bueno Vamos a ver De una vez Incluso la habilidad Una Dos Puño invisible ¿Qué hace esa habilidad? Ahorita la checo Ok Le voy a quitar Que le quito Es que una versión Por acá Que le quito con esa roca Es que no Le quitaría ascuas Pero por Variedad Bueno Es 40 ¿Sabes qué? Le voy a quitar Este ascuas Es muy débil Y no vale la pena Tenerlo La ventaja es que Jetta tenía buenos ataques O sea Necesito saber Qué hace esa habilidad Puño invisible Si Si uso el movimiento De contacto Puede infligir daño Al objetivo Aunque se proteja Ok 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 No está mal Pero es de contacto Y al final Nuestro Jetta Es más especial Digo No está mal Habilidad Medio me sirve Bastante Vale Miren Ni tan mal La verdad Vale Me gusta Digo No me encanta Creo que estaba bien La habilidad Pero bueno Nada más déjenme Arreglo el layout Porque voy a traer A Jetta por el momento Vale La verdad es que La moneda No me decepcionó tanto El Jetta Me está gustando Ya se arregla En el layout Uff Se ve bien Se ve bastante bien Bueno No sé si Es que Puedo atrapar un poco Me acá Si Voy a ir acá Uff Esa casa Me Me podré curar aquí Por favor Necesito curarme Hechizo No quiero que me curen Vale Ni modo Voy a atrapar El Pokémon Aquí arriba Hasta la piedra Para evolucionar Ahí ve a Glason Así que Aquí va a ser La última captura Una Dos Bueno No sale nada Y el primer Pokémon De la ruta Diecisiete Es un Un War Turtle ¿Qué le hago? ¿Le voy a tirar esta? Le voy a tirar Le iba a tirar Una pokebola Pero me puse a pensar Que tengo picoteo Le puedo hacer un picoteo Sin problema Esfera Esfera Ural Tengo que sacarlo De ahí A ver Esa esfera Ural ¿Mi Lady ¿Cómo está? Ok Voy a sacar a mi Lady Debería aguantar Cualquier esfera Ural Un War Turtle Un War Turtle Ok Pulso Drag ¿Qué es esto? ¿Le puedo pagar con algo? ¿Megapuño? No creo que lo tire Intercambio ¿Cromolente? ¿Qué es eso? ¿Es esa habilidad? No la conozco Uff Me apoyo ¿Vale? No le hago nada Le voy a tirar Una ultra Bueno Le voy a tirar Una de estas Una Maya Vamos Quédate 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 Uno Dos Voy a hacer La técnica Ancestral De todos Es picar abajo B Cuando le aventes La pokebola Para que Se atrape Díganme ¿Cuál de ustedes Era su combinación De botones Para atrapar Pokebones? La mía era abajo B Me acuerdo que era Presionar abajo Dejar presionado abajo Y estar spameando el B No sé por qué Es el clásico ¿Cuál es el suyo? El que ustedes usaban Ese era el mío No se va a quedar Necesito pegarle más Pero Un onda voltio No sé Si lo tire Ahora el otro magapuño Dejarle un amarillo No Es que aparte Está tirando riso de defensa No le voy a hacer nada Uff ¿Quiere ese war turtle? La última malla Quédate 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 Estoy spameando Abajo B Uno Dos Tres El abajo B No me decepciona Gente Uff Un war turtle No le voy a poner nombre Porque ya saben Si alguien quiere el nombre De este war turtle Probablemente Futuro Blastoise Por favor Déjenlo en los comentarios Y es muy seguro Que lo meten en el equipo Aunque ya tengo Tres pokémons Agua Bueno Tendría en el equipo Tres agua Yo creo que me lo voy a quedar ¿Eh? Vamos a ver los datos A ver Es rara Creo que no No gana ni pierde nada Efectivamente No gana ni pierde nada Cromolente Potencia los movimientos Que no son muy eficaces Que infligen Ahora un daño normal O sea Es muy buena habilidad O sea Es buenísima En un pokémon Como Como war turtle Como Blastoise Riso defensa Pulso dragón Esfera oral Y intercambio Oímos todos los ataques Pero la verdad Es que son god Uff No voy a meter el equipo Sin duda Lo voy a meter el equipo Pero Lo voy a meter hasta Hasta allá Porque Bueno ¿Sabe qué? Lo voy a atrapar Lo voy a guardar Y voy a guardar Al placer De una vez Pero no El war turtle Lo quiero Y de verdad Si alguien quiere El nombre sea War turtle Dígamelo Se lo pongo Un war turtle Qué bonito es Estos ataques Estos ataques Pueden cambiar Por algo Mucho mejor Seguro Pero La verdad Es que Uff Bien Ustedes Ustedes ¿Ustedes ya Me van a ver Allá Estaba buscando La casa De curarme Para curarme Y miren Lo que me dio Este chico Una tabla helada Este montañero Me dio una tabla helada Puedo tener Ataque hielo Con sentencia De Arnulfo Este capítulo Ha sido Full recolección De cosas Muy interesantes ¿Dónde estaba La de esta? Ah ¿Dónde estaba La casita? Estaba hasta abajo ¿Verdad? Sí Estaba hasta abajo Pues bueno gente Yo creo que lo voy a dejar Hasta aquí El episodio se va a alargar Mucho si continúa Entonces Lo voy a dejar aquí Para que el siguiente Episodio Hagamos lo que es Lo que falta Que es el final De la misión De los lagos Y ya veremos Que pasa en la siguiente Ciudad Pero la verdad Es que este episodio Ha sido muy bueno Porque miren Lo que pudimos atrapar Un War Tortule Que seguro Me va a quedar En el equipo Yo creo que va a Reemplazar Algodón Y yo creo que va a Ser Algodón Aquí va a reemplazar Aunque estoy ahí Un poquito Con la duda Porque entonces Lo que ocurriría Es que tendría Tres Pokémon Agua en el equipo No sé Es que la ventaja Es que son muy variantes Y es que la verdad Son muy buenos Los tres Entonces Creo que vale la pena Arriesgarme a traer Tres Pokémon Agua Lo estoy considerando Muy fuerte Y quedarme con Jetta Porque la verdad Al final Me convenció Con esa habilidad No es tan buena Pero está bien Jetta en general Entonces Yo creo que me lo va a quedar También por mientras Y bueno Ya veremos Que ocurre Así que Sin más que agregar Espero que les haya gustado Mucho el video Nos vemos Cuídense Y Bye bye Chau 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 Gracias por ver el video.